Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. Es una bella mujer, una bendición de Dios. Con la canción Cariño de Madre, interpretada por Jorge Oñate, el cantante Peter Manjarrés despidió los últimos minutos de vida de su madre Imelda Romero Porto, quien falleció la madrugada este miércoles de un cáncer de colon que venía padeciendo. Tres horas antes de su muerte, Dios me mandó la fuerza para cantarle un fragmento, una canción que le gustaba mucho a ella, que se llama Cariño de Madre, del maestro Gustavo Gutiérrez, que grabó Jorge Oñate. Y tuve la fuerza, pues diría yo, el desahogo. Y en ese momento ella me abrió los ojos, que ella ya no los abría esa canción a ella. Y muchas canciones. Ella era amante de mi música, también le gustaba mucho Farid Ortiz, le gustaba mucho el vallenato. Mi mamá fue muy alegre. Lo que soy hoy en día se lo debo a ella. La gobernación del Cesar anunció una importante obra. Valledupar tendrá una nueva avenida circunvalar en doble calzada para el occidente de la ciudad. Este proyecto tendrá una inversión de más de 104 mil millones de pesos y beneficiará a la ciudadanía con una mejor movilidad. El mal a mí se me paró, creo que no afectó. La gente sabe que a mí no me necesito nada. En las próximas horas será judicializado el presunto homicida del vigilante comunitario Samuel Díaz Jiménez, hallado sin vida al interior de su vivienda en el barrio El Porvenir de Valledupar, con heridas de arma blanca en el tórax. La policía del Cesar dispuso de 50 uniformados para patrullar las calles de Valledupar y combatir la delincuencia, y de esta manera brindar seguridad a la ciudadanía. Especialmente para la ciudad de Valledupar, pero también para otros municipios del departamento. Esta estrategia va a estar liderada por nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, de igual manera nuestra seccional de investigación criminal, y de igual manera para los temas de extorsión, el GAULA, nuestro GAULA Policía Nacional. Hoy será judicializado Jonathan David Gutiérrez, señalado de la muerte de Juan David Villarreal Romero, en medio de una riña registrada la noche de este martes por la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Lastimosamente la persona murió, falleció el día de hoy en la madrugada, pero a mi cliente le pidió o le estaba exigiendo sus pertenencias. Findeter apertura la licitación para construir la segunda calzada Valledupar-La Paz. Facilitará el transporte al entrar a la Universidad Nacional por la parte de atrás. Entonces, esta noticia es de grandísima importancia, porque disipa todas las dudas, los comentarios, los malquerientes, que no va, que sí va, que no sé qué. La personalidad del señor Camilo tiende mucho a indicar que esa responsabilidad de comparecencia frente a la inanidad del proceso estaría en peligro de no imponérsele una medida de aseguramiento de carácter restrictiva de la libertad en establecimiento carcelario. A la cárcel fue enviado Camilo Padilla Sarabia, el supuesto responsable del asesinato del universitario Daniel Vega Lobo, hallado muerto en el corregimiento Medialuna, jurisdicción de San Diego Cesar, el pasado 11 de noviembre. Luego de presuntamente cometer ese atroz acto, este, a través de diferentes personas y de él mismo, pretendía cobrarle dinero a la familia de la víctima para un supuesto rescate. La Agencia Nacional de Tierra entregó 60 títulos de propiedad en corregimientos ubicados al norte de Valledupar. Tiene como propósito devolverle la confianza a los ciudadanos en la institucionalidad, pero sobre todo entregarles la seguridad jurídica que como propietarios deben tener sobre los predios. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias La Agencia Nacional de Tierra Un integrante de un grupo al margen de la ley fue abatido por miembros del Ejército Nacional en medio de un combate registrado la noche de ayer en el corregimiento El Rincón, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. Se conoció de manera extraoficial que el abatido presentaba anotaciones judiciales por diferentes delitos. Cabe mencionar que hasta el momento las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho. En un enfrentamiento registrado la noche del miércoles en inmediaciones del Rincón, corregimiento de Medialuna, jurisdicción del municipio de San Diego Cesar, un presunto guerrillero resultó abatido por tropas de la décima brigada del Ejército Nacional. Según información preliminar entregada por las autoridades, indican que tropas del Ejército se enfrentaron con hombres armados presuntamente pertenecientes a la columna móvil Bernardo Jaramillo Osa, del Estado Mayor Central de las FARC, aún con armas. El cuerpo del hombre abatido, identificado como Francisco Beleño Lara, fue trasladado a la morgue de Valledupar. Es importante destacar que ante recientes denuncias de extorsión por parte de los pequeños productores, en la zona se venían desplegando un amplio operativo de seguridad y seguimiento a presuntos grupos armados que estarían generando pánico entre los habitantes del corregimiento de Medialuna, una zona fuertemente afectada durante el conflicto armado. Con la canción Cariño de Madre interpretada por Jorge Oñate, el cantante Peter Manjarrés despidió los últimos minutos de vida de su madre Imelda Romero Porto, quien falleció la madrugada este miércoles de un cáncer de colon que venía padeciendo. Mi mamá ha padecido un cáncer, sus últimos días fueron en la casa acá en Valledupar, se fue en paz, gracias a Dios, está con Dios en estos momentos. Todo fue poco a poco, le doy las gracias a Dios porque mi mamá para mí fue la mejor madre y sigue siendo la mejor madre del mundo, lo que soy hoy en día se lo debo a ella y pidiéndole a Dios que siempre esté allá en el cielo y lo más importante que lo di todo por ella. ¿Unas palabras de pronto que ya te haya dado como consejo que tú recuerdes, que te hayan marcado a ti en toda tu vida, en toda tu carrera también musical? Yo creo que la formación, yo creo que el apoyo desde niño, lo que soy hoy en día se lo debo a ella, como persona, como artista, como profesional, porque también estudio odontología. Lo que soy hoy en día hoy es el reflejo de mi madre, ella decía que nos parecíamos mucho, que en la forma de ser, en todos los gustos también, siempre ella va a estar en mí porque verme yo todos los días, pensar es como si la estuviera viendo a ella. Bueno, como madre fue excelente, como abuela también, ¿cómo la recuerdas? Como abuela estaba loca por mis hijas, fue la mejor, mis hijas también, orgulloso de mis hijas porque estuvieron siempre ahí con mi mamá, a pesar de que son niñas comprendieron la enfermedad de mi mamá y siempre apoyaron, qué bonito eso, ver eso en mis hijas porque uno de los hijos tiene que darle también la formación que le dieron uno a los padres. ¿Cómo va a ser despedida tu mamá en la tarde de este jueves? Va a ser muy duro, va a ser muy duro porque despedir a una madre no es fácil, para ningún hijo, solo le pido a Dios fortaleza. ¿Una canción con la que la vayas a despedir, que digamos que a ella le gustaba, sea de tu repertorio o sea de algún otro artista? Como sabes que es muy difícil cantarla a mi mamá, lo único que te puedo decir es que tres horas antes de su muerte estuve, Dios me mandó la fuerza para cantarle un fragmento, una canción que le gustaba mucho a ella que se llama Cariño de Madre del maestro Gustavo Gutiérrez que grabó Jorge Oñate. Y tuve la fuerza pues diría yo, el desahogo y en ese momento ella me abrió los ojos que ella ya no los abría, esa canción a ella y muchas canciones. Ella era amante de mi música, también le gustaba mucho Farid Ortiz, le gustaba mucho el vallenato, mi mamá fue muy alegre. Lo que soy hoy en día se lo debo a ella. En el marco de la estrategia contra el hurto y la extorsión, en las últimas horas en desarrollo de planes de vigilancia y control del modelo nacional de vigilancia por cuadrantes, lograron la captura e inflagrancia de alias Pinta Paloma, a quien le hallaron en su poder un arma de fuego ilegal en zona céntrica del municipio de La Loma, Cesar. Fue gracias a la pericia de la policía que lograron notar la actitud nerviosa de alias Pinta Paloma, quien al observar la presencia de los miembros de la fuerza pública, trató de escabullirse en medio de las personas que frecuentan la zona comercial del municipio, pero fue interceptado por la patrulla del cuadrante y al practicarle un registro personal, le hallaron en su poder un arma de fuego calibre 9 milímetros con doble cañón y dos cartuchos para la misma. El arma de fuego le fue incautada y dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberá responder por el presunto delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones. Hoy será judicializado Jonathan David Gutiérrez, señalado de la muerte de Juan David Villarreal Romero, en medio de una riña registrada la noche de este martes por la avenida Simón Bolívar de Valledupar. Un informados del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron la captura de un sujeto conocido como Jonathan David por el presunto delito de homicidio, quien en medio de una riña le causó herida de gravedad que acabó con la vida de David Villarreal en plena vía pública de la ciudad de Valledupar. Bueno, digamos que todavía estamos en la etapa preliminar de indagación, la Fiscalía está haciendo su trabajo, la Policía está haciendo su trabajo realizando todos estos actos investigativos. Lo que les puedo decir es que efectivamente mi cliente iba saliendo en altas horas de la noche de una fiesta donde partía con unos amigos en un estado de alicoramiento alto y tuvo una reacción a una presunta agresión que sufrió de esta persona que hoy es llamada víctima. Fue gracias a una oportuna llamada telefónica a la línea de emergencias 123 que las patrullas del cuadrante fueron alertadas sobre una riña que se estaba presentando en la avenida Simón Bolívar exactamente a la altura de la calle 41, hasta donde llegaron los policías para atender el requerimiento ciudadano. Al llegar al lugar, la comunidad señaló a Jonathan como presunto agresor del hoy obsiso identificado como David Villarreal, quien en medio de un hecho de intolerancia le causó una herida mortal a la altura de la caja torácica por lo que fue necesario trasladarlo a un centro asistencial donde perdió la vida. Los policiales procedieron a capturar en flagrancia a Jonathan como el presunto responsable del hecho punible de homicidio dejando a la disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¿No se sabe de pronto la persona que resultó muerta en este hecho si se conocían, si tenían algo, le dían por el mismo sector? No, 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 no se conocían. Estás viendo Canal. El canal de nuestra gente. ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Oblevista Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y funqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase, flan, bizcochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado MinTIC El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa Whatsapp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A Dión 69 La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las Albojábanas La paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Fin de ter apertura la licitación Para construir la segunda calzada Valledupar La Paz La sola noticia de la licitación que abrió Fin de Ter Sobre la segunda calzada de Valledupar a La Paz Me fortalece y de qué manera reconforta mis rotas alegrías Porque te confieso Porque te confieso Me dio durísimo Muchísimo Me deprimí Con el vandalismo de haber hurtado Los bienes de esa vía de tanta importancia Pero ajá Esa es la vida Hay que censurarla y repudiarla No hay derecho Debemos todo cuidar esa vía Como una alternativa definitiva de transporte entre nosotros Qué gran compromiso es esto para los estudiantes de la Universidad Nacional Para ellos este compromiso facilitará el transporte al entrar a la Universidad Nacional por la parte de atrás Entonces esta noticia es de grandísima importancia Porque disipa todas las dudas, los comentarios, los malquerientes que no va, que sí va, que no sé qué Ahora con esta noticia de fin de ter Se constata que definitivamente es un hecho Está garantizada la construcción de la segunda calzada Valledupar a La Paz La gobernación del Cesar anunció una importante obra Valledupar tendrá una nueva avenida circunvalar en doble calzada para el occidente de la ciudad El tiempo de recorrido entre la glorieta del obelisco y el norte Ahora tendrá una vía alterna que bordeará la ciudad Pasando por la parte posterior de la ciudadela 450 años Y el barrio La Nevada para conectar al colegio de Confasesar Fueron meses de trabajo en la etapa de formulación Y la alcaldía de Valledupar aportó cerca de 10 mil millones de pesos Para todo el alumbrado público de la vía Esta semana se abrirá el proceso contractual Que permitirá iniciar cuantos antes la ejecución y terminación de este importante proyecto Que concluye la construcción de cuatro nuevas glorietas Este es el proyecto vial individual más grande que ha tenido hasta ahora la ciudad El próximo martes 8 de marzo Se realizará la audiencia de formulación de acusación contra el exalcalde de El Paso Luis Alberto Murgas Pupo Por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales El denominado Elefante Blanco En el que se convirtió el hospital del corregimiento de La Loma Continúa poniendo en el banquillo de la justicia a más exfuncionarios Esta vez el turno fue para el exalcalde de El Paso Luis Alberto Murgas Pupo Imputado por la Fiscalía por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales Junto a él, responderá por el mismo delito Su exsecretario de Planación Javier José Rosado Mendieta Según la investigación de la Fiscalía 12 seccional Los dos iniciaron un proceso de licitación para la obra del hospital de La Loma Cuyo contrato para su construcción presentó irregularidades Este contrato se celebró el 9 de febrero del año 2015 Por un valor de más de 5 mil millones de pesos De los cuales 3 mil estaban a cargo del municipio Y 2 mil de la gobernación para una ejecución de seis meses Sin embargo, al iniciar la obra el 26 de mayo del 2015 Comenzaron a realizar actas para postergar su entrega Incumpliendo el último plazo destinado para el 2019 Por eso, actualmente, tras siete años La obra está inconclusa Y presenta solamente un 66% de ejecución La Agencia Nacional de Tierra entregó 60 títulos de propiedad En corregimientos ubicados al norte de Valledupar La Agencia Nacional de Tierra llegó hasta las poblaciones afrodescendientes De Huacochito y El Jabo al norte de Valledupar Y entregó títulos de propiedad a 60 beneficiarios Que ahora son legítimos dueños de sus predios En esta jornada, acompañada por la unidad de víctimas Corregidores y líderes comunitarios Sobresalió el número de mujeres En total fueron 40 La entrega de títulos que se hizo en los corregimientos De El Jabo y Huacochito Por parte de la Agencia Nacional de Tierras Tiene como propósito Devolverle la confianza a los ciudadanos En la institucionalidad Pero sobre todo entregarles la seguridad jurídica Que como propietarios deben tener sobre los predios La titularidad de las tierras representa un cambio de vida para las familias Les brindará seguridad jurídica sobre la tenencia de sus tierras Y les abre el camino para acceder a diversos programas del Estado Para el desarrollo productivo, la asistencia técnica y la comercialización La policía del Cesar dispuso de 50 uniformados para patrullar las calles de Valledupar Y combatir la delincuencia Y de esta manera brindar seguridad a la ciudadanía En desarrollo del Plan Nacional contra el Hurto, Espendio y Tráfico Local de Estupefacientes Y la lucha contra la extorsión La policía de Valledupar dispuso de 50 uniformados Quienes a bordo de motocicletas y con el despliegue de puestos de control sobre las vías Se tomarán los sectores residenciales y comerciales de Valledupar A través de la estrategia Plan contra el Hurto y la Extorsión La seguridad en Valledupar se fortalece con el aumento de la presencia de patrullas uniformadas En motocicletas, en los diferentes sectores que vienen siendo afectados por hechos delictivos Departamento de Policía Cesar se permite informar del lanzamiento de una estrategia bastante importante En materia operativa, especialmente para la ciudad de Valledupar Pero también para otros municipios del departamento Esta estrategia va a estar liderada por nuestro modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes De igual manera nuestra seccional de investigación criminal Y de igual manera para los temas de extorsión El GAULA, nuestro GAULA Policía Nacional Con la puesta en marcha de esta intervención operativa Se busca ver con la captura de personas que se dedican al hurto en todas sus modalidades Y contrarrestar la extorsión, registros a vehículos e identificación de personas Brindándoles así seguridad a los comerciantes de los diferentes barrios de la capital del Cesar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!